Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy gusanito, sí, 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 soy un gusano, y soy la mascota de una narradora que quiere contarles cuentos. Sí, sí, yo junto con todos mis amigos queremos contarles una historia preciosa. Se titula Elefante, un guisante. La historia está a punto de comenzar, pero antes recordamos que hay unas normas. La más importante, hay que estar en silencio, con los ojos bien abiertos, la boquita bien cerrada. Atención, porque la cuenta de tres, el cuento va a comenzar. A la de una, a la de dos y a la de tres. Eras una vez un león, un león que dormía, un león que soñaba, un león que roncaba. El león soñaba con un melocotón, sabroso, esponjoso, delicioso. El león se despertó con la boca abierta. Y de tanto soñar, decidió ir a buscar su sabroso melocotón. Decidió hacerlo cantando una canción. Caminando, caminando, caminando va el león, buscando melocotón. Y se encuentra con el león. Caminando, caminando, se encontró con una pantera. Y la pantera le dijo, hola, león, ¿dónde vas? Voy en busca de un melocotón. He soñado con su aroma y su delicioso sabor. Yo también he soñado, pero con una pera, deliciosa, refrescante. Una pera despampanante. ¿Me acompañas? Vale, voy contigo, por si no te apañas. Y el león y la pantera se fueron los dos buscando su fruta favorita. Se fueron los dos cantando una canción. Caminando, 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 caminando va el león, buscando melocotón, la pantera, una pera. Y se encuentran con la gacela. La gacela sorprendida dice, ¿dónde va un león y una pantera? Yo busco un melocotón. Yo busco una pera. Pues yo he soñado con una ciruela. Me voy con vosotros. Y los tres se fueron cantando su canción. Caminando, caminando, caminando va el león, buscando melocotón, la pantera, una pera, la gacela, una ciruela. Y se encuentran con una gallina. Yo he soñado con una mandarina. Y en esta granja siempre y solamente hay naranjas. Me voy con vosotros. Y los cuatro se fueron cantando su canción. Caminando, caminando, caminando va el león, buscando melocotón, la pantera, una pera, la gacela, una ciruela, la gallina, una mandarina. Y se encuentran con la rana. Pues yo he soñado con una manzana. ¿Dónde hay una manzana? ¿Dónde hay una manzana? Pues si quieres, puedes venir con nosotros, señora rana. Y los cinco se fueron cantando la canción, buscando cada una su fruta favorita. Caminando, caminando, caminando va el león, buscando melocotón, la pantera, una pera, la gacela, una ciruela, la gallina, una mandarina, la rana, una manzana. Se encuentran con la rata. ¿Dónde está mi patata? ¿Eh? ¿Dónde está mi patata? Quiero una patata, patata, patata. Ah, está bien, ya está bien, ya está bien de esa dichosa patata. Deja de dar la lata. Si quieres, te vienes con nosotros. Y todos se fueron cantando la canción. Caminando, caminando, caminando va el león, buscando melocotón, la pantera, una pera, la gacela, una ciruela, la gallina, una mandarina, la rana, una manzana, la rata, una patata. Y se encuentran con la oruga, una oruga pequeñita que está dentro de una lechuga. Dentro de la lechuga había una oruga, sí, una oruga pequeñita. Todos la miraban. ¡Qué envidia! pensaban. El gusanito comía, masticaba, disfrutaba. Pero la oruga se asusta de ver la marabunda. El león dice que busca un melocotón, la pera, la ciruela, la sandía, todas las frutas. Pero la oruga dice, este mediodía fui a la frutería, que es la frutería que está detrás de la palmera. Y había un montón de cosas deliciosas. Piñas, plátanos, pistachos, arándanos y melocotones, pregunta el león. Sí, sí, sí. Y había melocotones y peras y ciruelas y mandarinas y manzanas y un gran saco de patatas. Entonces, todos los señales, todos los enemigos del cuento, se ponen locos de contento, sin dejar terminar de hablar a la oruga, que no le dé tiempo a decirle algo súper importante. Porque cuando llegaron a la frutería, ya no quedaba nada. Solamente quedaban dos guisantes. Y el señor mono, que era el frutero, se quitó el sombrero y prefirió marcharse, porque no le gustaba ver a la gente tan malhumorada y tan enfadada. Justo en ese momento, en ese instante, llegó el elefante. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Quedan guisantes! ¡Me voy a comer uno! Y todos le dijeron, anda, ¿por qué no comes los dos? Porque el señor castor, el doctor, el muy majareta, me ha puesto a dieta y me dijo muy tajante, elefante, un guisante. ¡Anda, elefante! ¡Que un guisante es muy poca cosa para un elefante tan grande! ¡Cómete los dos! ¿Seguro? ¡Sí, claro que sí! Y así fue, como el elefante se marchó tan campante. Justo en ese instante, cuando creían que todo estaba perdido, llegó el doctor castor y preguntó, ¿Alguien ha visto al elefante? ¡Se ha ido en un instante! ¡Uy! ¡Siempre se me escapa de las manos! ¡Qué barbaridad! Por cierto, doctor, interrumpió el león. ¡Es usted muy severo con el pobre orejón! ¡Mira que ponerle a dieta con solo un guisante es muy poco para un elefante! Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre? ¡Un guisante! Pero si ese elefante glotón se comió todo lo que vio. ¿Cómo? Sí, sí, se ha comido piñas, plátanos, peras, ciruelas, melocotones y también patatas. ¡Todos se enfadaron un montón! ¡Vaya, elefante, elefante! Empezaron a gritar como locos. Y a la pobre rata del disgusto le dio un patatús. Pero el elefante ya estaba muy pero muy lejos. Debajo de una palmera desapareció tan campante. Este elefante glotón se comió todo lo que vio sin dejar nada a los demás. Hay que enseñarles a ese elefante lo importante que son los vecinos y los amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.